hola hola mis queridas chicas y chicos hermosos bienvenidos una vez más a su canal creaciones sirenita el día de hoy vamos a estar realizando esta hermosa bolsita hecha con papel kraft son muy prácticas y muy económicas además las podemos ir haciendo e ir guardando si ya que se doblan y no nos van a ocupar tanto espacio y estas bolsitas también las podemos adornar de la forma que queramos aquí tengo un ejemplo de una que adornamos en una clase de nuestra página de facebook creaciones sirenita por ahí transmitimos los días martes y viernes a las 7 30 de la noche y somos de minatitlán veracruz méxico ahí están miren quedan bien bonitas y también la podemos estar este realizando con lo que es la cartulina metálica si éstas ya quedan pues más elegantes verdad pero se hacen del mismo procedimiento igual las podemos doblar si y tener las listas cuando pues las vayamos a ocupar o las vayamos a vender si no olviden suscribirse al canal darle like y compartir comenzamos bueno vamos a empezar aquí tenemos lo que es un pedazo de papel kraft de 50 centímetros por 30 si entonces lo vamos a doblar con la parte más larga y vamos a dejar una pequeña pestañita de un centímetro aproximadamente sí y vamos a doblar lo que es esa pequeña pestaña sí entonces doblamos vamos a agregar pegamento y pegamos nos podemos apoyar con esta herramienta que se llama plegador de papel con esto aplastamos bien y hacemos bien delineada lo que es nuestra nuestra línea y de esta forma nos tiene que quedar así si aquí tenemos lo que es el empate y hay que dejar que seque muy bien una vez que ya lo tenemos aquí así de esta forma en la parte de abajo vamos a marcar dos reglas si vamos a doblar es hacer nada más una pequeña marca si aquí está y vamos a marcar otra o bien pueden marcar unos siete centímetros aproximadamente entonces hacemos lo mismo marcamos y nos va a quedar aquí así y en esta parte pues vamos a doblar bien ya lo que es nuestro papel hacia la parte de arriba entonces con nuestra mano hacemos esto igual nos podemos volver a apoyar de nuestra herramienta esta plegadora de papel la pueden conseguir en lo que es este aliexpress o temo en shane también este y son muestre muy económicas de hecho se utilizan mucho para el scrapbook y también para este origami si entonces aquí ya lo tenemos así nos va a quedar este doblez aquí en esta parte vamos a abrir si vamos a abrir bien y esta raya esta rayita la tenemos que hacer coincidir con la raya de en medio si ahí está entonces vamos a meter bien la mano por acá apoyarnos para que nos quede bien trazadito por ahí lo que es nuestro delineado si ahí está y en la parte de acá también tenemos que hacer lo mismo podemos darle vueltecita metemos por acá la mano y que la raya nos quede exactamente sobre esta misma si marcamos y marcamos y nos va a quedar aquí así lo que es ya este nuestro fondo una vez que lo tengamos aquí la parte de arriba la vamos a doblar y le vamos a dejar un centímetro hacia abajo si es un aproximado de un centímetro doblamos y en la parte de acá también le vamos a hacer lo mismo con un centímetro también si entonces hacemos esto checamos si y nos va a quedar aquí así de esta forma ahí está el doblez abrimos nuevamente y lo mismo si queremos apoyarnos para que nos quede más marcadito pues hacemos esto igual por acá y ahí está abrimos y esta es la forma que nos debe de quedar y en estos cuatro triangulitos que se formaron vamos a poner lo que es nuestro pegamento si entonces vamos a colocar pegamento en esos cuatro espacios si y vamos a cerrar y en esta parte de aquí vamos a colocar igual un poquito de pegamento en la parte de arriba y en esta otra sin llegar a la de abajo colocamos y cerramos y nos va a quedar aquí así de esta forma y aquí pues ya tenemos que esperar a que seque bien para poder hacer el siguiente paso y que no se nos vaya a despegar bueno ahora el siguiente paso va a ser doblar esta punta de aquí hacia acá si vamos a hacer esto el triangulito lo tenemos que hacer coincidir en la parte de en medio y vamos a doblar de esta forma la teníamos aquí así y doblamos para que nos quede así ahí está y vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a tomarlo también podemos voltear para que lo veamos bien y hacemos lo mismo y lo tenemos aquí así de esta forma ahora abrimos nuestra bolsa abrimos toda y esta parte y esta parte la línea de en medio la tenemos que meter y las de afuera las vamos a hacer hacia arriba si entonces vamos a meter y estas a doblar hacia arriba de esta forma aquí así y lo mismo tenemos que hacer del otro lado doblamos doblamos primero las de la orilla y luego metemos para que nos vaya quedando aquí así de esta forma y en la parte de abajo pues ya le vamos a dar también su espacio para poderla doblar entonces aquí metemos acomodamos bien y en la otra forma también en el otro lado también si doblamos y metemos y nos va a quedar aquí así ya la bolsa tiene su doblez en la parte de abajo si ya está formada prácticamente ya nada más podemos remarcar lo que son las líneas para que nos quede ahora sí que bien marcadita lo que es nuestra nuestra bolsa y aquí pues ya solita se va acomodando si ahí está de esta forma es como nos queda ya lo que es nuestra bolsita sí y ahora en la parte de arriba vamos a marcar unos 3 centímetros aproximadamente sí nos vamos a apoyar con lo que es nuestra regla aquí está y vamos a doblar sí este doblez que le vamos a hacer va a ser más que nada para reforzar lo que es nuestra bolsita sí y al momento de que le pongamos su listoncito o su cordón pues nos quede más firme entonces lo tenemos aquí así de esta forma y ahora sí vamos a abrir lo que es nuestra bolsa abrimos completamente y esta parte que que hicimos el doblez la vamos a meter hacia adentro sí y vamos a ir doblando de esta forma doblamos bien 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 y vamos y ahí está miren así nos va a quedar lo que es nuestra bolsita y aquí en esta parte donde está nuestro doblez donde termina vamos a hacerle unos pequeños este orificios sí con nuestra perforadora entonces metemos y hacemos esto y ahí nos va a quedar podemos abrir y ahí está sí y lo mismo vamos a hacer del otro lado tomamos y vamos a tratar de hacerlo a la misma altura sí ahí está y nos van a quedar así lo que son las perforaciones aquí en esta parte pues vamos a meterle lo que es ya nuestro este cordoncito sí o nuestro listón en este caso tengo 75 centímetros de listón sí puede ser este el grosor que ustedes quieran en este caso es de 8 milímetros sí porque no tengo este de un centímetro este así en tono café entonces tengo este que le combina perfectamente a lo que es nuestra bolsita y pues le vamos a meter aquí así de esta forma vamos a hacerlo con una sola vamos a meterlo aquí así de una sola tira igual pueden ponerle dos sí que nos quede unas aquí le amarran acá y en esta otra parte sí pero en esta ocasión lo vamos a hacer así de una sola tira sí entonces nada más es meter de esta forma y aquí pues vamos a amarrar sí vamos a hacer un nudo amarramos y apretamos aquí está nos va a quedar aquí así y podemos hacerle otro para reforzarlo sí porque si no es un solo nudo se nos va a correr entonces hacemos otro y ahora sí jalamos bien 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 los cuatro lados y ahí lo tenemos y ya nada más pues tenemos que cortar el exceso sí cortamos el exceso ahí está y lo vamos a quemar sí quemamos las puntitas de los dos lados acuérdense que es con la flama azul sí la parte de acá abajo y así nos queda finalmente lo que es nuestra bolsita realizada con papel kraft en la parte de adentro lo podemos reforzar con un pedacito de papel cable este también lo compran ustedes en las papelerías este mide 19 x 5 centímetros sí este es un tipo cartoncito de los que vienen en las libretas sí en las este en las pastas entonces lo metemos y nos va a quedar aquí así de esta forma sí eso hace que nos quede ya más firme lo que es nuestra bolsita aquí está de los dos lados lo tenemos aquí así ya lista y pues si la queremos queremos que no ocupe mucho espacio pues ya saben que la podemos doblar entonces metemos bien aquí y ahí está de esta forma pues la vamos a tener este sin que nos ocupe tanto espacio sí y pues ahí está igual las podemos adornar sí por acá tengo una que hicimos en este en una clase en vivo en nuestra página de Facebook creaciones sirenita y pues la verdad que quedan bien bonitas sí y lo mismo podemos hacer con este cartulina sí esta es cartulina metálica es el mismo procedimiento que hicimos por ahí sí y pues lo mismo se igual se doblan se guardan y pues ahí está quedan bien bonitas bien firmes y pues espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse al canal darle like y compartir y nos vemos en un próximo video bendiciones bye bye